¿Qué tal compañeros? Buen día, buen día para todos, buen lunes, buen comienzo de semana. Directamente desde Albert de hoy, donde están la mayoría de los periodistas, porque hoy se vive una fiesta y el aguardo de los protagonistas de que lleguen aquí a Córdoba. Se habla que a la hora 17 ingresarían los jugadores y habría una caravana multitudinaria. Es decir, que no terminó ayer los festejos, compañeros. Van a continuar hoy lunes y aquí todo es fiesta. Nos vinimos directamente hasta el estadio, en el corazón de Alberti, donde hay mucha alegría. Les diría que hoy aquí en el barrio parece feriado, chicos, porque estuvimos hablando con la gente, estuvimos hablando con algunos hinchas, con los lugareños, con la gente que vive aquí en el corazón de Alberti. Y parece un día de fiesta, como ustedes lo han vivido. Y como vemos en algunas imágenes de lo que fue anoche, los festejos después de sufrir, en un partido que fue muy sufrido. Y después lo que pasó en Córdoba, desde los bares en Nueva Córdoba, lo que pasó en Patio Olmos. Pero si Quique nos muestra algunos inserts, les quiero mostrar yo dónde estamos ubicados. Porque estamos en el corazón de Alberti. Díganme cuando estén los inserts al aire. Sí, están al aire. Para mostrarles dónde estamos ubicados a toda la gente, para que ustedes puedan ver lo que sucede aquí. Hay algunos hinchas que se han tomado el día, nos decían, muy temprano. Ustedes están viendo en vivo y en directo, hay algunos colegas periodistas también, trabajando desde muy temprano. La gente de Teis Sport, estaba la gente de Telefe Córdoba recién dialogando también con nosotros. Pero muy tranquilo todo hoy aquí. A la hora 17 se presume que empiece la actividad cuando lleguen los jugadores a Córdoba. Se espera también que los reciba el propio Intendente. Pero un clima muy tranquilo hoy en Alberti. Y estamos con Mario. Mario tiene 83... ...más longevo de Belgrano. Y así lo han demostrado algunos archivos periodísticos. Mario, ¿cómo te va? Buen día. Mucho gusto de verlos y saludarlos. Yo, sinceramente, estoy muy contento porque hace varios días que me tienen ahí como que sí, que no, 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 que me hacen la barra. Yo, sinceramente, por 83 años, algunas veces me ha parecido exagerado. Pero bueno, el presidente del club me ha dicho que yo me lo requierezco y hasta me ha prometido hacerme socio vitalicio, sí o sí, porque él dice que no se puede hacer tantos años. Yo no sabía que se podía ser socio vitalicio con esa edad. Entonces yo he hecho la vida, por supuesto. Yo, no, porque me pescó, la historia fue que en San Luis me pescó un colega tuyo de la Voz del Interior porque yo iba subiendo la platea y justo cuando iba subiendo la platea me agarra del brazo y me dice ¡No, espérese! Quiero algo y quiero hacer una nota. Nota córmica. Dije, ¿qué nota? Yo no tenía ni idea de lo que era. Y me comentó. Y bueno, y ahí empezó todo. El hincha más viejo, vamos a usar la palabra viejo del término, porque también tuviste la posibilidad de hacer con el hincha más joven y ha quedado documentado en un momento periodístico. Pero más allá de eso, que no quita mérito e importancia, ¿estuviste ayer en el partido en San Nicolás? Sí, por supuesto. Te digo que el socio más chiquitito es una nena divina. Y hemos estado, la he tenido en brazos, porque ese era el socio más chiquito de todos y yo que quedaba antiguísimo delante de la criatura. Bueno, sí, por supuesto. Contame eso, ¿cómo viviste el partido? ¿Con quién lo viste? ¿Con quién fuiste a San Nicolás? Cuando nos enteramos de que Belgrano iba a jugar en San Nicolás, nada más ni nada menos que la ciudad de María, porque yo he sido muy peregrino de visitar la Virgen, entonces dijimos que íbamos a ir. Y mi hija y mi nieta en el acto se colaron y dice, yo también voy. Bueno, entonces fuimos los tres, mi hija y mi nieta menor, porque tengo seis nietos, pero la menor y la chochera mía, así que se pegó con nosotros y fuimos. Conseguimos primero la entrada, que era lo más importante, y después con la entrada en la mano, entonces sí, y ver quién nos podía llevar. Así que, contento, contento de la vida, Chochó. Lamentablemente una cancha muy chiquita. El campo de juego también chiquito. Pero las cuatro tribunas totalmente colmadas de hinchas de Belgrano, totalmente colmadas. Por eso te digo que al principio sufrimos, porque ir perdiendo 2 a 1 era una barbaridad que no tenía sentido. Porque eran, bueno, ustedes lo han visto, fueron dos goles, míseros, no se pueden... Y con el último gol, ¿qué esperábamos? Y esperábamos que el referí indicara con su dedo el centro de la cancha porque había terminado. Bueno, y ahí fue posiblemente los momentos que más he llorado en mi vida. Mejor dicho. No tanto, porque cuando falleció mamá mi papá también lloró. Pero de todas maneras, fue la actitud del referí, de indicar la mitad de la cancha, ¿viste? Cuando terminan los partidos que le indican. Bueno, y ahí fue el desbarato que todo. Como que algo es lo que tiene que haber sido acá en Córdoba, ¿verdad? ¿Te hubiera gustado que fuera acá en Córdoba? Bueno, acá en Córdoba, ojalá que se haga algún video o algo. Bueno, así que viajate con la familia. ¿Cuándo regresaste? Anoche llegamos a las once y media de la noche acá. Y también mucha soledad. Pero claro, ya era tarde y la gente posiblemente se había reunido más temprano. ¿Feliz entonces a los 83 años de este triunfo de Belgrano en primera? Me imagino que muy soñado. Sí, por supuesto. Y muy soñado porque, te digo una cosa, Belgrano se lo sé que te merecía. Porque desde el primer partido hasta el último, Belgrano fue primero. Siempre Belgrano fue primero. Así que tenía méritos suficientes como para ser campeón, sí o sí. Ustedes se dan cuenta, la prensa también se dan cuenta. Yo estoy contentísimo de la vida y estoy muy ilusionado. ¿Sabe qué? La ilusión grande que tengo es jugar del River, jugar de nuevo con River y hacerle cinco goles. Y jugar de nuevo con Boca y hacerle cinco goles. Esa es la ilusión grande que tengo en primera. ¿Hoy van a esperar a los jugadores o hay una caravana? Sí, quiero saber, he venido casualmente a eso, a averiguar. Cinco de la tarde, dicen, en el Arco de Córdoba. Ah, en el Arco. Porque claro, yo escuché la radio al competente Martínez, que yo siempre lo escucho, y él comentó que era en circunvalación. Y claro, imagínate vos, circunvalación es muy larga. Pensé que era desde el peaje hasta acá, bueno, no. Así que en el Arco. Marío. 83 años, el socio vitalicio más longevo, el hincha más longevo y disfrutándolo. Bueno, lo de vitalicio me lo ha prometido el presidente del club, así que cálculo que me lo va a hacer. Ese. No he ido yo. Preguntale por el clásico cordobés Darío Talleres Belgrano en primera edición. No, ya lo pedí. Ya lo pedí y me dijeron que tuve que hacer una nota, tuve que pasar unos papeles, tuve que buscar archivos, por ejemplo los carnesitos más viejos que tenía, justificar de que yo he sido socio hace un montón de tiempo. No he podido dormir bien, sinceramente, porque apenas llegué, llegamos con mi hija y mi nieta, pedimos comida para comer, y ellos se fueron a su casa y yo me quedé en la mía. ¿Y qué hice? Bueno, me bañé y digo, me voy a acostar porque estaba cansado. No pude, no pude dormir. Bueno, Mario, gracias por este contacto. Bueno, ha sido un gustazo muy grande y quiero saludar muy efusivamente y con mucho cariño a la gente de Villa María que yo amo porque he pasado un montón de veces por ahí. Mucho gusto. Gracias, Mario. Mario Zappa. Con nosotros, 83 años, uno de los hinchas más longevos que llegaba al móvil, nos contaba su historia, documentamos la información que nos daba y es realmente una linda noticia, compañeros. Bueno, Darío, recién te consultaba. Hay una particularidad que vuelve el clásico cordobés a primera división, tanto ya Talleres como Belgrano ahora. Tal cual, chicos, tal cual, y esto también genera un folclore muy especial. Recién hablamos con algunos colegas, lo mismo que ustedes están aseverando ahora y quiero mostrarles lo que se está armando aquí, si bien todavía no hay mucha actividad, pero va a ser un lunes por la tarde muy intenso. Vamos a poner en movimiento el móvil nuevamente para que ustedes puedan ver lo que está ocurriendo en estos momentos. En el corazón de Alberdi, aquí en el estadio Julio César Villagra, en el ingreso, donde hay poco movimiento, los vecinos vienen, saludan, vuelven a sus hogares, pero hoy a la hora de 17 comenzaría la gran caravana a la hora de 17, donde se habla que el propio intendente también va a recibir a los jugadores y va a culminar en lo que tiene que ver con en el centro de la ciudad de Córdoba. Bueno, aquí ya comienzan a verse algunos de los vendedores que van a estar ofreciendo. A ver cómo ha sido el día, estamos en vivo. Hola, buenos días. Un partido muy duro, muy bueno, muy lindo, pero que gracias a Dios, llegamos a ascender y estamos bien. Un orgullo. Un orgullo, bueno. Así se vive, gracias. Que tengas buen día. Así se vive este lunes en Alberdi, chicos. Parece feriado aquí, le decíamos, con los vecinos y se van preparando para esperar a los jugadores hoy a las 5 de la tarde aquí en Córdoba Capital. Leo, ¿te escuchaba? ¿Tenías alguna consulta? No, los precios, sí. Pero preguntate rápido los precios. ¿Alguna banderita? ¿Cuánto vale? ¿Alguna remera? ¿Alguna banderita? ¿Cuánto vale? A ver, chicos, ahora vamos a preguntar acá. Chicos, estamos en vivo. Buen día. ¿Cuánto cuestan las banderas, remeritas, precios en general? La grande esta con el cambio en 2.000 pesos. ¿Qué más tiene para la bandera? No, 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 no. A ver, ¿qué más tiene para la bandera, amigo? Tenemos banderas, llaveros, un gorgo. De todo un poco, buzo. ¿Precio? Y de 500 en adelante. Muy bien. Bueno, algunos de los precios. Miren, miren, ahí el hombre se retira, vino a buscar la bandera, vino a buscar la bandera y se retira, porque hoy todo el mundo va a esperar a los jugadores. Y esto se vive aquí, chicos. Ustedes pueden ver el paisaje del barrio, el color celeste. A ver, vamos a movernos nuevamente. Bueno, ahí se nos está cortando un poquito. Bueno, ustedes son futboleros, seguramente ya lo conocen, pero es... Miren, miren la imagen. El potro. Del potro. Del potro Rodrigo. Y esto se vive a esta hora en el corazón de Alberti. Y esto es...